Bien, bueno, pues en primer lugar a Flavio Florencio, nuestra felicitación, está muy bonito el documental. Está… a ver qué palabra puedo usar para definirlo. A ver, está muy claro, está dentro del problema tan grave que se está viviendo, está hecho de tal manera que no cae en una tragedia. Y, y me refiero sobre todo a la última parte que casi no se ve, las últimas letras. Efectivamente, por ejemplo, el caso de Tabasco está en un limbo y ese es muy grave. Es decir, al cambio de la legislación de Tabasco, en donde se permitía el hacer posible que estas parejas pudieran tener a sus hijas, a sus hijos, esta diversidad de parejas, como ustedes pudieron observar. Al cambio de la legislación por presiones, yo digo que algunas de tipo conservador aprovecharon algunos problemas que tenía la propia ley y que en caso del Congreso local, en vez de resolver el problema, lo que hicieron fue decir, quitamos este derecho. Y entonces, ciertamente, como decía al final del documental, hay muchas parejas y lo peor, bebés que se encuentran en el limbo de la ley anterior y las reformas, es decir, la ley que está ahora en el Estado de Tabasco. Pero aún así, aún estas circunstancias, creo que es muy claro el documental y refleja también la parte que tenemos que destacar del mismo. Quien quiere, quien tiene el deseo realmente de ser padre o madre, yo creo que tenemos que garantizar en la ley que lo pueda ser. Ese es el requisito fundamental de quien decide ser papá o mamá, cualquiera que sea su circunstancia, pueda, no pueda, tenga que buscar cómo lograrlo, etcétera, etcétera. Yo creo que un elemento fundamental que no se habla, cuando se habla de los derechos de las niñas y los niños, es que tienen derecho, el derecho más importante de todos es ser deseado, ser deseada. Porque ese va a ser el camino para que puedan ser amados, queridos, protegidos, darle todo lo que necesita un niño o una niña. Y entonces, sin más ni más, y con este ambiente que nos deja el documental, le consulto a Regina y está de acuerdo que empecemos con la opinión, en primer lugar, de la doctora Lourdes Motamurguía, presidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a que nos pueda dar su opinión sobre lo que acabamos de ver. Y luego seguimos contigo, doctor Santilla. ¿Te parece? Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a Jire, también por la invitación para estar el día de hoy aquí con ustedes. La verdad es que yo ya había visto el documental, pero no había tenido la oportunidad de felicitar a Flavio Florencio, porque nos muestra un aspecto que no es el que suele abordarse cuando se trata el tema de la maternidad sustituta. Y déjenme decirles que a mí no me gusta utilizar el tema de maternidad, porque no necesariamente quien decide de manera voluntaria llevar un embarazo para una pareja, para otra persona, es necesariamente una madre. Ahí es el primer punto. Si la maternidad tiene que ver con gestar a alguien o con algunos otros elementos. Pero este aspecto que yo les decía que no se muestra porque no vende, porque no es terrorífico, es el de la solidaridad humana. Y solemos pensar, porque así lo han demostrado algunas iniciativas que se han presentado, que la solidaridad humana solo es posible entre familiares. Y eso no es cierto. Puede ser que sean dos mujeres o una pareja de hombres, un hombre soltero, una mujer sola que no tiene un útero o no tiene un útero funcional, que de repente encuentre una mujer, como hablaba esta chica de origen argentino, con quien se identifique y se dé ese tema de la solidaridad. Se platicaba, a veces tiene que ver eso con nuestras ideologías, con nuestras religiones. Yo conozco el caso de una mujer, no voy a decir su nombre porque no le pedí permiso para referirme a ella, pero que ella decidió fungir como madre sustituta para una pareja y su iglesia la apoyó. Es más, entre más cerca estaba la fecha del alumbramiento, la fecha de que ella diera luz, bueno, más la consentían. Le organizaron, ella me refería, hasta un spa. Le ayudaban a cuidar a sus hijas pequeñas. Es diferente y qué triste que haya quien ve esto como un verdadero acto de solidaridad humana, de hermandad. Y qué triste que haya quienes no lo ven así. Yo creo que en este tema hay dos elementos importantísimos. Uno, ya dijimos la solidaridad humana y que el que haya solidaridad humana no quiere decir que no deban recibir una compensación. Y está también el avance de la ciencia, que nos permite hoy que puedan darse cosas como las que acabamos de ver. Y yo no entiendo cómo hay gente que se horroriza tanto cuando se quiere regular este tema, porque así como vimos estos casos que la verdad son muy bonitos, hay casos terribles. Si hay casos de trata, hay casos donde hay mujeres que aprovechan su situación, su posesión jerárquica sobre otra mujer para que sea la gestante. Bueno, esos casos sí son terribles y necesitan una regulación. Y también estos casos bonitos necesitan una regulación. Pero cuando se presenta que siempre trata de ser prohibitiva. Y yo no lo entiendo porque la Ley General de Salud prevé el que uno pueda donar uno de sus órganos en vida. Yo puedo donar con la intervención de un notario público mi riñón a alguien con quien yo haga match, con quien tengamos una identificación que garantice que esa persona le va a servir y no puedo prestar mi útero. Es algo contradictorio. De hecho, se pueden donar todos aquellos órganos que tenemos dos. En México casi no se realizan trasplantes de pulmón, pero yo podría donar mi pulmón. Es verdaderamente absurdo cómo se establece esta cuestión como algo tan satanizado, tan criminalizado. Por eso es que me gusta tanto el tema. Ahora, bueno, justamente estoy aquí como presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Y déjenme comentarles que el tema de la infertilidad, por distintas razones, que van desde las estrictamente médicas hasta aquellas que tienen que ver con decisiones de vida, pues han dicho que la infertilidad cada vez sea un problema mayor en México. En Estados Unidos ya tenemos tantos casos de infertilidad como casos de diabetes. Y de hecho, en México tenemos un problema gravísimo de diabetes, va vinculado también con el tema de la infertilidad, por distintas razones. Desde que hay un vínculo de la diabetes con los ovarios poliquísticos, que son una causa de infertilidad, pero también en los hombres hay causas de infertilidad vinculadas con la diabetes. Entonces, en México la infertilidad es un problema que va a crecer cada día. En muchos casos se va a resolver con intervenciones muy sencillas. En otros casos se va a requerir de intervenciones de alta complejidad. Y dentro de estas está el tipo de intervenciones que acabamos de ver. Y yo no creo que cuando fuimos el segundo país en el mundo en incorporar la libre decisión reproductiva, el constituyente permanente se imaginara que la forma en la que redactó el artículo, el párrafo constitucional correspondiente, un día lo íbamos a poder ocupar a esto. Pero dice que podemos decidir de manera libre e informada el número de hijos. Entonces, esto no aplica, y tenemos que empezar a pensar así, exclusivamente para temas de anticoncepción. Esto genera también una obligación a cargo del Estado de establecer los mecanismos para que quienes así lo decidamos podamos ser padres y madres sin importar si necesitamos o no ayuda, intervención de la ciencia médica. Y bueno, ahí sí me parece que la intervención de la ciencia médica no se justifica, ni se tiene que legitimar exclusivamente en casos en los que haya enfermedad. Ojo. Y bueno, entonces, lo primero es eso. Nuestro país ya hace, a través de instituciones públicas, destacadamente a través del Instituto Nacional de Perinatología, ya ofrece servicios al público en materia de reproducción asistida. Lo hacen también el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Issste, y otras instituciones de seguridad social. Sin embargo, las condiciones en las que se ofrecen los servicios no son las mejores. Entonces, tenemos que tomar medidas. Ya el Senado ha actuado y ha actuado bien al tratar de regular este tema. Se aprobó aquí y ya pasó como minuta a la Cámara de Diputados una iniciativa que, si bien perfectible, yo creo que es de avanzada, porque es un tema que aquí ya se había tratado de abordar varias veces y nunca habíamos tenido una iniciativa tan completa. Ahora habrá que trabajar para que los diputados hagan su chamba y hagan que esto avance. Y bueno, yo nada más terminaría hablando del derecho que tienen esas personas que no tienen… yo lo vería así, lo establecería de manera general, de quienes no tienen un útero funcional de tener un hijo de su propia sangre. Ese es un derecho que se ha abordado en distintos tribunales. Es un tema que se trata en el caso de Artavia Murillo. Entonces, no es que estemos inventando. O sea, ahí están ya puestas las bases, les digo, en la Constitución, en resoluciones internacionales que son vinculantes para México, para que se atiendan estos casos, incluso a través de la mal llamada maternidad sustituta. A mí no dije nunca cómo prefería llamarlo, las mujeres heterogestantes. Y en el tema de cómo… de lo que creo que crea un poco de conflicto alrededor de ese derecho es cuando debemos abordar quién aporta el material genético. Yo, desde mi perspectiva, y si a mí me tocara legislar, yo no permitiría que la mujer que va a llevar el embarazo a término aporte su material genético. Porque entonces ahí sí entramos en una confusión. Y eso se permite en muchos países. Yo creo que dado lo complejo que ha sido el discutir el tema en México, yo no pondría eso en la mesa, porque entonces sí entramos en confusión. Y tampoco estoy diciendo que tengamos que irnos a parejas heterosexuales que aporten cada una de las partes su material genético, porque esto, ya les dije, para mí no es exclusivo de este tipo de parejas, ni siquiera de parejas. O sea, también pueden ser individuos, en lo particular, que van a necesitar de un o una donante. Pero ese donante tendrá que ser un tercero distinto a la mujer que llevará el embarazo a término. Esas son, digamos, de las cuestiones que yo creo que nos pueden permitir avanzar. Igual que el ir cambiando los conceptos, yo creo que algo que permitió que el Senado avanzara en el tema es justamente que se empezó a hablar de maternidad sustituta y no utilizar los conceptos que tradicionalmente se han ocupado para, ya les decía yo, criminalizar el tema, hablar de una cosa terrible, quitarle el hijo a una mujer. Y les digo, esto es algo que cada vez vamos a ver más. El tema de la infertilidad y algo que olvidé decir y que se dice ahí, el tema vinculado con cáncer. En este país cada día tenemos más niños con cáncer. Eso es tristísimo. Y se les debe ofrecer, lo cual no ocurre hoy, la posibilidad a los padres o a ellos mismos cuando ya tengan posibilidad de tomar una decisión de preservar su capacidad reproductiva. Y muchos de ellos, muchas de ellas, después van a necesitar recurrir a una mujer para poder tener un hijo. Así es que cuanto antes tomemos medidas para regular esto, mucho mejor. Yo no me restaría más que nuevamente felicitar a GIRE por la iniciativa a la senadora por recibirnos y a Flavio por poner ese aspecto que es tan difícil de hacer evidente, la importancia de la solidaridad humana en asuntos como este. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, si es tan amable, doctor Patricio Santillán, presidente del Colegio de Bioética, si es tan gentil. Muchas gracias. Gracias por la invitación a GIRE, a ustedes, senadora, a todos ustedes por estar aquí. El Colegio de Bioética es un organismo conformado por múltiples académicos, multidisciplinario, que trata de… su objetivo principal es analizar distintos problemas de índole bioética desde un punto de vista racional, razonable, basado en conocimiento científico con una perspectiva laica, para tratar de generar, no respuestas, sino reflexión sobre esos temas. Y uno de los temas que el colegio ha tomado desde hace varios años son todas estas cuestiones de la tecnología sobre la reproducción y específicamente la reproducción asistida. La gestación sustituta se inserta dentro de estas tecnologías de la reproducción asistida. Que nuestro país ha tenido un avance importante en todas esas tecnologías desde el punto de vista médico, científico, técnico, de aplicación de técnicas, pero no así desde el punto de vista de reflexión moral, y un poco más atrás la cuestión de la regulación que debe merecer todo este tipo de tecnología. Se ha quedado un poco atrás toda la normativa, la regulación, por una discusión que atañe a distintos puntos de vista que tiene la sociedad. La gestación sustituta, y en lo personal esto es debatible, pero a mí me gusta utilizar esa terminología de gestación sustituta, sustituta porque va más de acuerdo a lo que se discute internacionalmente. Ya no se habla de maternidad subrogada, ni gestación subrogada, que era un tipo de gestación que se lograba cuando la mujer proveía de su propio material genético para lograr el embarazo. Actualmente las técnicas modernas de asistencia reproductiva en este campo de gestación sustituta por lo general utilizan donantes de esperma y de óvulos para lograr un óvulo fecundado que pueda ser transferido al útero de la mujer que va a gestar, y eso es lo que se conoce como gestación sustituta. Yo no soy experto en biología reproductiva, yo soy experto en cirugía y en trasplantes, que ya hizo referencia la doctora Mota, pero yo veo una similitud muy importante, como ya lo mencionó la doctora Mota, con la cuestión de la donación de órganos para trasplantes. Pero es una donación un poco particular, porque es una donación como de uso por parte de la mujer gestante, pero también se necesita de la donación de células específicas para lograrlo. A veces las parejas, como lo vieron en la película, pueden proveer de esas células, de un óvulo de esperma para lograr la inseminación, pero a veces hay esperma y se tienen que buscar los óvulos por otro lado, o hay óvulos pero se tienen que buscar el esperma por otro lado. Entonces, sin duda implica la donación de tejido, en donde debe estar circunscrito esto. Esta es una realidad que existe en el mundo, y no podemos sustraernos de eso. Hay muchos colegas míos que critican, bueno, es que estas técnicas son muy avanzadas, son de difícil acceso. En un país que todavía no resuelve cierto tipo de problemas de salud, ¿por qué vamos a tener que estar ofertando estas tecnologías si todavía hay gente que se muere de diarreas o de neumonías o de desnutrición? Y bueno, nuestro país es así, es muy heterogéneo, hay desde lo más avanzado, tenemos satélites de intercomunicación, que el gobierno invierte en ellos, y hay gente que es analfabeta. Entonces, como que tenemos esa paradoja en nuestro país, pero así es, y como que no es un motivo para limitar el acceso a ciertas técnicas en nuestro país. Hay una serie de problemáticas que brevemente me gustaría revisar al respecto. La primera tiene que ver con la bioética, que es a lo que nos dedicamos en el colegio, y esto de la gestación sustituta tiene que pasar por el respeto de ciertos principios bioéticos que sin ellos es difícil de sustentar después la realización o el paso a una normatividad o a un reglamento que pueda regular este tipo de actividades. Y esos principios son la autonomía de las personas involucradas, el respeto por la autonomía de las personas involucradas, la gestante, la futura mamá o los futuros papás, los donadores, si es que provinieran de otra fuente, y todos ellos tienen que estar muy circunscritos en el respeto de la autonomía de cada uno de esos participantes. El concepto de beneficencia, del beneficio que se espera del procedimiento. Y el beneficio es muy claro y va de la mano de no hacer daño, del principio de no maleficencia. Entonces, la beneficencia, no maleficencia, como que es un análisis de beneficios y riesgos que surgen de una acción médica particular. Y en este caso de la gestación sustituta, sin duda hay un beneficio. Aquellos que quieren tener, que quieren procrear y no lo pueden lograr, el poder hacerlo es sin duda un beneficio. Todos vimos la felicidad de las parejas que nos presentó Flavio en el documental. Y ese es el beneficio principal. Pero hay la contraparte, los riesgos a los que se somete la mujer gestante primordialmente. Esos deben de estar muy cuidados, muy cuidados a través de un proceso médico que debe de estar muy bien regulado. Precisamente ahí es donde entra la importancia de la regulación. Y finalmente, bueno, los riesgos para las y los donantes, pues son menores. Ya existen bancos de semen, bancos de óvulos, que donan su material de manera anónima, se anonimiza, que es el concepto ético, el material, no se sabe de quién provino y se usa ese material, incluso se distribuye internacionalmente. Hay gente que puede tener acceso a esos bancos y si tiene suficiente capital, pues puede a lo mejor tener acceso a esos. Finalmente, el último principio bioético que hay que tomar en cuenta es el de la justicia. Y aquí es muy importante en nuestro país, porque si uno va a, como sociedad, va a darle acceso a la misma sociedad, a este tipo de tecnologías, tiene que ser un acceso que pueda ser abierto a toda la población y no a una parte de la población. Son tecnologías que son de difícil acceso en la actualidad porque son caras, implica gastos importantes. La preservación de gametos es costoso, no es extraordinariamente costoso, pero genera costos. El proceso de fertilización tiene sus costos. La gestación, todo el proceso del embarazo tiene sus riesgos y tiene sus costos sobre la mujer que está gestando y tienen que ser tomados en cuenta porque estamos atendiendo a un principio que es el de justicia. Luego pasamos a una problemática que tiene que ver con el derecho civil e internacional y yo esto lo dejaría más en manos de las gentes que deben de discutirlo finalmente en una regulación, pero un problema importante es el de la filiación del producto de esa gestación sustituta. sin duda internacionalmente a lo que se atiende es que la filiación va atada al deseo de tener un hijo o una hija, al deseo de procrear, de tener descendencia y ese deseo es generado por aquella pareja o aquel ser humano que no puede tener no puede procrear de otra forma y tiene que allegarse a este tipo de técnicas y se está haciendo cada vez a un lado la filiación de tipo genético y esa problemática medio se ha transminado en esta discusión con las mujeres que además de gestar proveen de un óvulo para la gestación o sea proveen de material genético y entonces hay corrientes que hablan de que la presencia de material genético genera una relación de filiación y entonces habría que someter la situación a procesos distintos por ejemplo de no de una donación del hijo sino de una puesta en adopción del hijo porque comparte material genético y por eso las técnicas a nivel internacional se han ido alejando de utilizar material genético de la gestante y cada vez se está utilizando más material genético proveniente de donadores entonces ahorita ese es un problema que quedó puesto al final de la película yo había visto esta película hace unos meses y se ha tenido que recontextualizar y me parece que Flavio hizo una labor muy inteligente porque es otra película ahorita porque la situación hace unos meses era distinta y en ese inter la ley en Tabasco cambió radicalmente y se están generando ese limbo al que hacía referencia a la senadora de niños que nacen producto del deseo de dos o un agente y del deseo de la gestante de entregarlo pero están siendo bloqueados y quedan atorados en el limbo como dicen y nada más quiero terminar con el último este punto que es el punto de vista médico ya mencioné que esto debe de quedar inscrito dentro de un proceso médico muy claro porque implica manipulación hormonal de las gestantes implica un embarazo que se tiene que cuidar un parto que se tiene que cuidar y decidir si es parto natural si es una una cesárea y proveer a la gestante de los cuidados necesarios además de que hay cuestiones de salud que se tienen que tomar en cuenta desde antes proveniente de los donadores de los gametos este que sea gente que haya sido estudiada y libre de enfermedades que pudieran transmitirse a través de estas tecnologías y también de la gestante que no pueda estar en condición de potencialmente transmitir alguna enfermedad al producto y todo esto se necesita revisar y vigilar y nuevamente genera costos y alguien los tiene que cubrir esos costos entonces si como sociedad vamos a empujar esta tecnología que desde mi punto de vista personal creo que se debe de empujar este tenemos que pensar en estas otras problemáticas que se dan y no nada más dejarlo al libre mercado porque eso genera cierto problema en relación a lo que hacía referencia a la justicia de discriminación de gentes que potencialmente tienen acceso a eso pero los que no tienen acción a eso pues pues no ni piensan en ello a la mejor todo esto tiene que estar regulado el grupo médico tiene que estar muy bien entrenado en todas estas tecnologías y debe de demostrar su entrenamiento su capacitación y sus conocimientos y quedar registrados ante organismos que regulen estas cosas se hacía referencia acerca de los trasplantes los trasplantes están regulados los trasplantes no se pueden hacer en cualquier lado no se pueden hacer en cualquier cliniquita sin ser peyorativo necesitan hacerse en hospitales que tengan ciertas características tecnológicas que sean capaces de sustentar la posibilidad de hacer esos trasplantes lo mismo sucede con este tipo de tecnologías esto no se puede hacer en un consultorio cualquiera a pesar de que pudiera haber gente que pensara que sí porque la ve muy fácil y esto es una responsabilidad del estado de proveer de una regulación adecuada y de un registro de todos los centros que se dediquen no nada más a la gestación sustituta sino a todas las cuestiones de las técnicas de reproducción asistida en donde estamos un poco cortos en eso y lo que hay de regulación es un tanto restrictiva o yo diría que bastante restrictiva al desarrollo de estas cosas finalmente al ser técnicas que provienen del conocimiento de la aplicación del conocimiento científico son técnicas que necesariamente van a ir cambiando cuando se encuentren mejores formas de hacer las cosas que actualmente se hacen eso es algo que la regulación que cualquier regulación tiene que tomar en cuenta porque se han dado regulaciones en donde se limitan las técnicas a una cosa y se les impide evolucionar de acuerdo a la evolución de la evidencia científica que va saliendo y que uno analiza su validez en cuanto al beneficio que produce en cuanto al éxito que produce y entonces aquí un ejemplo en nuestro país es que todas las técnicas de reproducción asistida están limitadas a la generación de no más de tres embriones para tratar de mantener contenidos la posibilidad de quedar con embriones residuales que se quedan en el limbo actualmente y eso que el limbo ya se supone que no existe ¿no? ya no existe ¿no? este cuando la evidencia científica habla de que se necesitan por lo menos ocho embriones para que una técnica de reproducción asistida tenga el éxito que se espera de él o de esa técnica entonces limitar esto por cuestiones ideológicas y no estar viendo los resultados clínicos en donde se obtienen mejores resultados pues es un error porque entonces limitamos los procedimientos que puedan terminar con un resultado exitoso que el éxito es lo que vieron con la pareja que vino de Los Ángeles a cargar y bueno a sus dos sus gemelos entonces este siempre una petición es que cualquier regulación tiene que ser muy general y dejar las particularidades técnicas a otras otras formas de mantener supervisión de las mismas a través de guías clínicas se conocen para que esas puedan cambiarse de una manera más ágil de lo que se puede cambiar una norma oficial mexicana y no se diga un reglamento o la constitución eso es lo que podría yo decir ahorita muchas gracias muchas gracias al doctor Santillán ahora por favor tu voz Regina Tamés Noriega muchas gracias senadora pues en primer lugar agradecer la disposición de la senadora Angélica de la Peña que ojalá hubiera más senadoras que siempre estén dispuestas a escuchar el punto de vista de la sociedad civil creo que la sociedad civil no tiene que ser vista como la enemiga del estado necesariamente sino más bien que nos complementamos y el diálogo es justamente lo que hace que haya mejor legislación y que haya una visión más integral y creo que esto es lo que desde Gire estamos tratando de hacer con el documental darle voz a quienes no tienen necesariamente voz cuando se está legislando sobre la materia y bueno pues la labor de Gire es justamente poder generar un diálogo informado más allá de las posturas que personalmente cada una podemos tener nos pasa con varios de los temas que trabajamos en particular creo que este se ha convertido todavía más polémico que el aborto y creo que es muy válido que las personas tengan una opinión personal y lo importante también es que las y los tomadores de decisión tomen realmente en cuenta todas las posturas sin ideología sin religión para poder garantizar los derechos de las personas involucradas el tema de gestación lo empezamos a trabajar hace un poco más de seis años y creo que lo frustrante es que en lugar de que hayamos podido avanzar y hacer ver a las personas qué es lo que realmente se necesita sin querer cambiar de opinión sino más bien qué es la labor del Estado y qué tendría que hacer el Estado para proteger a quienes participan en este tipo de acuerdos pues estamos viendo situaciones como las que vemos hoy en Tabasco que son ahí sí realmente una tragedia que es solamente provocada por el Estado creo que la prohibición nunca ha sido la salida para estos temas lo vemos que las prácticas que se prohíben no las limitan sino solo las llevan a la clandestinidad poniendo en riesgo a quienes participan en ellas y eso es lo que estamos tratando de evitar con el tema de la gestación es un tema complejo que tiene muchas aristas no todos los casos son iguales pero creo que coincidimos en que lo que se quiere es evitar la explotación la trata y los abusos de quienes participan en particular de las mujeres que gestan y ese es digamos el objetivo que compartimos todas las partes no importa en qué grupo participemos desde donde hacemos el activismo y sin duda una buena regulación es la única manera que va a evitar la explotación porque el prohibir la práctica no va a hacer que deje de existir sino más bien las mujeres que van a gestar pues van a tener menos posibilidades de reclamar sus derechos de pedir que no sean cesáreas que no se requieren que las ponen en riesgo que haya un pago justo para que no sea explotación más allá de la agencia que ellas puedan decidir si quieren este u otro oficio y creo que creo que eso es lo que a veces como sociedad nos cuesta trabajo el respetar lo que otra persona pueda decidir independientemente de si uno en lo personal lo haría o no para nosotros el documental cumple esta parte de mostrar qué pasa con las mujeres gestantes obviamente hay muchas situaciones esos son dos ejemplos positivos de lo que debería de suceder pero creemos incluso que se puede tener una regulación que tenga mucho más cabida para los derechos de las mujeres gestantes en donde ellas puedan garantizarse un pago justo que puedan tener acceso a abogados independiente del abogado que representa a las partes que van a tener el encargar la gestación a esta persona en fin hay un montón de situaciones que no están previstas ni en la legislación actual que podrían estar contempladas digo con quienes he hablado que han tenido un proceso de gestación nos dicen que los contratos son de tomos y creo que eso es útil porque se prevé todas las circunstancias que pasa si la mujer decide que quiere interrumpir el embarazo la persona el padre intencional está a favor de la interrupción es un tema que hay que hablarlo porque la decisión va a ser de la mujer gestante que pasa si el producto tiene una malformación hay una instancia en el estado que se va a hacer cargo de esos niños y la mujer gestante no se los quiere quedar y los padres intencionales tampoco digamos hay cosas complicadísimas que hay que prever y los contratos en Tabasco no tienen más de cinco hojas así en copy-paste no necesariamente los padres intencionales incluso las leen o sea hay una una ceguera tal también para tener un hijo que a veces el contrato no se lee o no está en su idioma las mujeres no necesariamente comprenden y esto es algo que digamos se reconoce que la regulación tiene que hacerse cargo y por eso la regulación tiene que ser lo más completa posible creo que el error que tuvo ahora Tabasco fue que aplicó una ley retroactivamente porque su actual ley la ley nueva que entró en vigor en 2016 es discriminatoria en el sentido de que excluye a quienes no son heterosexuales y están casados pero en términos del proceso no es una mala ley quita a las agencias que las agencias son las que solo ven por sus propios intereses los notarios que estaban haciendo un buen negocio en Tabasco también notificando ahí la fe pública en los contratos se quita es un juez el que va a analizar el contrato van a estar las partes sentadas en fin hicieron una buena labor los de Tabasco la Cámara de Diputados el Congreso en ese sentido y se fueron a la parte conservadora a decir bueno para nosotros familia es la mamá el papá y el hijo pero ahora ni siquiera aplican la nueva ley la aplican de manera retroactiva y están excluyendo como se decía al final del documental a las parejas extranjeras que vinieron a México que firmaron los contratos previos a la entrada en vigor de nueva ley sin importarles el interior superior del niño que también es un actor fundamental en este contrato negándoles el registro pese a que nacieron en México entonces no hay toda una campaña de que ningún niño sin registro en este caso no los registran tuvimos la defensa de un caso de un señor que le quitaron a su bebé después de horas de nacido desaparición forzada porque el señor no sabía en donde estaba su recién nacido en fin creo que hay maneras de hacerlo bien y lamentamos mucho que el gobierno de Tabasco no esté digamos en la disposición de tener un diálogo porque a nosotros lo único que nos interesa es que estas situaciones no ocurran nosotros no cobramos por la defensa no es que con cada caso nos hacemos más ricas lamentablemente somos una asociación sin fines de lucro y lo que nos interesa es justo que se vele por los derechos entonces hay un dictamen como ya lo decía Lourdes que se mandó del Senado que es perfectible en algunos aspectos pero que sería muy deseado que diputados la aprobara porque no es solo la gestación no hay nada de regulación de reproducciones que tiene el país entonces si ustedes van a un médico a una clínica pues ojalá sea ético ojalá entienda de bioética porque básicamente no hay nada regulado ojalá si se garantice el anonimato de una donación en fin hay una incertidumbre en general de algo que debería ser un derecho que es el hacer uso del avance de la ciencia la ciencia siempre se puede usar parafiles macabros y esto es lo que estamos tratando de evitar que se haga un buen uso y pues sí un poco que se queden con la idea que nosotras respetamos que haya quienes no quieran optar por la gestación pero una ley que lo prohíbe limita a todas las personas que sí podrían hacer uso de este avance de la ciencia y pues hacer un llamado por parte de la sociedad que se regule de manera tal que no se violenten los derechos por eso me quedaría con eso muchas gracias senadora pues muchas gracias muchas gracias regina yo creo que ha sido muy clara las tres intervenciones el problema que tenemos en el país es muy complejo hay derechos que se logran y luego de repente hay un retroceso en el goce de estos derechos es algo que es no solamente antiético sino contradictorio con la progresividad como principio fundamental entre otros tres principios importantes que existen en el primero de la constitución es cierto tratamos de que el dictamen que mandamos a la a la a la cama de diputados pudiera tener más alcances sin embargo fue lo que se pudo construir quiero decirles que además ciertamente quienes somos legisladoras legisladores estamos comprometidos así lo entiendo yo no tengo absolutamente ningún ningún problema al contrario para mí es inecuanón consultar a las organizaciones sobre todo cuando son especializadas a quienes son expertos en la materia porque de eso se trata la gran diversidad de temas de asuntos que vemos en un parlamento son tantos que no podemos legislar por más conocimientos que se tengan a nivel personal por más experiencia que se tenga a nivel personal se tiene siempre que consultar siempre se tiene que consultar pedir la opinión de las distintas partes sobre todo quienes tienen la experiencia y quienes tienen esta sabiduría que nos permitirá legislarlo mejor porque la trascendencia de una ley efectivamente puede seguir insisto esta progresividad del goce de derechos o por el contrario un retroceso que puede ser muy lamentable me encanta que Regina mencioné a otro principio importante que deriva de un tratado internacional que México aprobó desde 1990 estamos vinculados a la convención sobre derechos de la niñez y el interés superior de la niñez que también ya forma parte de los principios rectores fundamentales en nuestra constitución pues tiene que garantizar entre otros ya dije uno al principio de mi intervención el ser deseado ser amada ser querido una niña o un niño tienen derecho a ser amados queridos protegidos pero también el derecho de la identidad es otro derecho que son de los derechos fundamentales desde que una personita nace y entonces es verdaderamente criminal dejar sin este goce de un derecho por minucias por retrocesos por leguleyos en no entender que las leyes en este sentido no pueden ser retroactivas al contrario me parece que ahí hay un descuido por parte de la técnica legislativa del Congreso de Tabasco que debió haber previsto en un transitorio que efectivamente los casos que están en procesos tienen que concluirse con la legislación vigente independientemente de que tengamos el debate de cómo hacer que esta ley tenga que reformarse y no vamos a quitar el neón renglón para que lo que ya se había logrado pues se vuelva a rescatar y pueda en base a la experiencia yo creo que Tabasco tiene una experiencia importante pues en vez de asustarse en vez de tener broncas para no resolver los problemas que iban encontrando lo que hicieron en el Congreso es qué barbaridad y los juristas jugaron un papel muy importante los juristas las asociaciones de abogados quienes se dedican a orientar también con su voz docta a quienes están en trabajo legislativo dieron su opinión y la opinión de ellos es a ver esto tiene que ser así y claro hay un conservadurismo terrible en este tema o en otros temas es muy importante seguir señalando lo siguiente lo repito una y otra y otra vez las leyes por ejemplo de adopción no obligan a nadie a que adopte pero la gente que opta por adoptar tiene que estar siguiendo una ruta clara legal de cumplimiento de cada uno de estos preceptos y entonces es lo que pasa con la maternidad sustituta necesitamos dejar leyes claras que ciertamente también nos permitan desde el ámbito federal legislar en la materia pero sí dotar de directrices para que los congresos locales puedan lograr estos avances a partir de todo lo que aquí se ha dicho es decir los principios que mencionó usted son muy importantes lograr la parte de justicia me parece importantísimo que es algo que no hemos tocado hablamos una parte la gente que tiene recursos la gente que puede allegarse a este tipo de técnicas que pueden pagar que pueden juntar hacer estos sacrificios como la pareja de los ángeles que vimos en el documental significa ni más ni menos que no es fácil pero yo creo que esa es la otra parte que también queda pendiente para las otras parejas que no tienen recursos y que por X o Z razón no pueden lograr como dice y como se llama nuestro video nuestro documental los deseos de poder ser padres o madres remontando todos los obstáculos que se tienen que remontar para poder lograrlo físicos biológicos pero también de dinero y aquí hay una cuestión de justicia y de desigualdad social que deberíamos poner nosotros sí en la mesa de discusión para no solamente estar reaccionando ante los atrasos sino decir a ver esto no puede permitirse esto estuvo mal hay que ver hacia adelante pero también ir mucho más adelante y lograr que este tipo de opciones como la maternidad sustituta incluso de quienes no tienen los recursos económicos para lograrlo pues lo puedan acceder también se trata de un asunto de desigualdad social les damos las gracias está muy suave yo ya lo ya lo había visto y lo veo y me emociona muchísimo está lindo a ver me parece que te tenemos que reconocer que lo construiste muy bien de veras y ojalá que lo podamos seguir viendo en muchos más lugares y a Regina pues como siempre ya sabes que estamos aquí y seguiremos pugnando desde todos los espacios para cumplir con nuestra responsabilidad al doctor Patricio Santillán Duerti y también a la doctora Lourdes Mota Murguía también muchas gracias por acompañarnos en la presentación nuevamente en el Senado de la República del documental Deseos gracias Jire por estar aquí cerca de nosotras gracias gracias gracias